Sé que solo hablo del barrio que tengo a la boca tatuada en la piel. Sé que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler. Tengo unos, tengo unos, tengo unos mapos que mis fanes nunca los van a entender. Tendrá mi ñer y los pican, voy a Panamá pa' buscar el papel. Bueno, Mateo, Trueno. Una vez más, amigo. Un gusto verte como siempre. Acá estamos, papá. ¿Vas a hablar un poco de la vida? Dale, me sirve, me sirve. Lo necesito. ¿Dónde arrancó tu pasión por la música? Es alguien, algo que vino de familia, en tu casa se escuchaba música, la descubriste en el barrio, tuviste que salir a la calle a buscarla. Sí, sí, sí. O eras un niño. Y es algo muy familiar, amigo, no te voy a mentir. Es re loco porque lo que te voy a contar es lo que vi antes de venir acá a hacer la entrevista con vos. Yo antes de venir acá estaba con mi vieja. Mi vieja me estaba mostrando artistas brasileros, álbumes, salsa. Recién, te digo, hace media hora, boludo. Y así fue toda mi vida. Ella en mi casa siempre escuchaba música diferente. rock and roll, bossa nova, samba. De todo, me enseñó un montón de géneros que yo nunca hubiese conocido, o sí hubiese conocido, pero más tarde. Y nada, también por mi padre, obviamente, eso creo que todo el mundo lo sabe. El hip hop, el underground, el reggaetón, todo lo que es la cultura así de lleno. Y la curti con mi viejo, pero gran parte tiene que ver también con mi vieja, que es tipo una música de otro estilo, ¿viste? Como va, busca otros caminos. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo era la vida familiar ahí de Mateo? Bien, bien. Con un viejo y con una madre que me resundieron siempre, que me cuidaron, que me enseñaron cómo es la realidad. ¿Laburantes? Sí, no, laburantes, gente con código, gente respetada, gente que, nada, buena gente también, ¿viste? Como que gracias a mi vieja y a mi viejo yo tengo unos principios y unos códigos que, si no fuese por ellos, yo sería un atorrante o un boludo, o no sé, o no sabría qué hacer con mi vida. Pero, por suerte, nada, estuve muy cuidado en el buen sentido, eso es, creo que para la vida de un niño es clave, que los padres estén presentes ahí. Y más allá de la música y de la cultura y de todo lo que soy hoy como artista, que la gente ve y que sabe, como persona ellos me nutrieron de un montón de cosas y me dieron un montón de principios que si no fuese por ellos hoy en día no los tendría ni en pedo. Sería mucho más difícil sobrellevar lo que te está pasando, ¿no? Y toda mi realidad de lo que viví en mi vida, sin ellos hubiese sido muy diferente. Cualquier pibito o cualquier niño que no tenga un apoyo de sus padres y siento que le cuesta el doble las cosas sin tener una voz ahí protectora de uno mismo. Mucha música en tu casa, tu vieja, tu viejo. Podrías haber cantado cumbia, cantado rock, ¿por qué el rap, el trap, la rima? Sí, sí, sí. Yo ahora mismo como que me animo a decir que hago lo que quiero, o sea, hago el género que quiero, con quien quiero y en el momento que quiero y lo saco cuando quiero. Está bueno eso. Yo soy mi propio jefe, entonces como que no tengo a nadie que me diga que hacer ni por dónde ir. Obviamente los productores y todo me ayudan a construir lo que hacemos, lo construimos entre todos. Pero yo mismo me miro y me catalogo hip hop. Yo mi vida, mi forma de ser, lo que nutrí, lo que aprendí es hip hop, es la cultura hip hop. Y medio que no lo elegí, medio que fue lo que mi vida me dio, lo que me brindó mi viejo, lo que viví con él. Y nada, también vería el hip hop como desde sus inicios, ¿viste? Como pasó allá en Estados Unidos, que nada, salió de la gente que estaba marginada, que de a poco iban haciendo las fiestas en los barrios y rapeando. Acá también, yo me acuerdo, tipo, hace 10 años, 12 años, con mi viejo yendo a un lugar donde había 10 personas de público, donde no había ni cultura hip hop. Pero lo mismo que eran el público eran los que cantaban después. Bueno, entonces como que no había un público, ¿viste? No había prensa, no había nada. Hacían todo para ustedes mismos. Era un hazlo tú mismo de todos. Los eventos, el organizador también caparrapeaba, los que estaban ahí cantando después se bajaban y eran el público, ¿entendés? Era como algo muy íntimo la cultura hip hop. El otro día estuve en el Quinto Escalón, que es un lugar icónico para el hip hop, para la movida en Argentina y ya en Latinoamérica y en el mundo. Y Duki, que tiene 5 o 6 años más que vos, me dijo, venía Mateo, venía Trueno con 14 años, me pegaba unas palizas de freestyle. Estás dividido, se hace lo humilde. No, pero me lo dijo, ¿eh? Los dos nos hemos dado. Yo me acuerdo que te perdés contra Duki y de él, perdés contra mí. Y yo era tipo, nos reablábamos, ¿viste? Tuvimos una batalla en Mar del Plata, que fue una de las mejores, que era con equipo, lo estaba con su equipo y yo con mi equipo. Y posta fue una de las batallas, tipo, más, no sé, sangrienta que viví en mi vida. De pum, clavaron, pum, ya ni que el otro te lo vuelve, que explote la gente. Esa competencia, que a mí me parece muy loable de tu generación, ¿no? Que termina siendo amistad, porque hay una rivalidad. Uno quiere que lo vean, que lo escuchen más que el otro, pero después se quieren, se ayudan, colaboran entre ustedes. Es que es competencia, porque es competencia, es freestyle, pero es una competencia sana. Nosotros siempre nos quisimos entre nosotros y siempre fue como, a ver, vos tenés tus poderes, yo tengo los míos, vamos a cagarnos a palo, ¿entendés? Y también un poco está mimetizando de la gente. Como te decía antes de la entrevista, amigo, yo me acuerdo que después de una batalla con Duco, creo que fue en la Irlanda, en la Plaza Irlanda. Al otro domingo lo agarré en el quinto escalón, ¿viste? Que me ganó él, creo que me ganó en la Plaza Irlanda, ¿viste? Y habían puesto, ha hecho un beat de doble tempo y yo no sabía rapear muy bien en doble tempo, ¿viste? ¿Pero qué es rapear doble tempo? Doble tempo, rapear rápido, las bases que son un tempo, un tempo más rápido, ¿viste? Que te amerita a rapear un poco más rápido, el ritmo más acelerado, entonces tenés que fluir de otra manera. Y yo me acuerdo que yo era muy como competidor punzante, ¿viste? Ir al cuello, gritar todo el tiempo y él era otro flow, o él fluía, él cantaba, entonaba, tenía como otra búsqueda, ¿viste? Y yo re guachín, ¿viste? Lo veo así que estaba con los pibes, estaba con el Frijo, con otros pibes del quinto en ese momento que estábamos todos juntos. Y yo le digo, eh, Mauro, le digo, vení, vení, ¿te acuerdas que vos me ganaste el domingo pasado? Le digo, sí, me dice, yo no sé rapear doble tempo, me enseñás, boludo, me enseñás a rapear doble tempo y me hizo leadbox de doble tempo, ¿viste? Me hace un video medio, y yo tiré una y como que se llevó todo, me tiró la mejor, me dio unas pares de táctica. Y a partir de ahí, amigo, empecé a perfeccionar, como rapear un poco más rápido, fluir en la base. Duco en ese momento era un distinto, siempre lo va a ser, ¿no? Pero para esa época y para ese, no sé, ese estilo de batallas que había, que era como todos gritando, todos acotándola. El chabón iba ahí re suave, iba, fluía, cantaba y nos quedamos todos. Este chabón viene en otra vibra totalmente, ¿entendés? Bueno, para él vos también eras un distinto con 14 años, y qué impresionante esto que contás en Plaza Irlanda, en el Quinto Escalón, ahí en el Parque Centenario, que hoy acaban de lanzar un tema juntos, y ya no es la plaza, los 20, son millones y millones de personas en toda Latinoamérica, ¿no? Que los escuchan. Es emocionante, porque no fue hace mucho que estabas con el Duqui, el Duco. Años, pocos años. Pocos años, en una plaza, viendo cómo venía la mano, y hoy en el mundo de habla hispana son los más escuchados. Yo, yo me... ¿Te emociona eso? Sí, amigo. Sí, sí, yo flasheo, amigo, y es más, el tema que hicimos con el Duco. Panamá. Panamá, y la gente sabe que Duco iba a estar en Atrevido, en el disco Atrevido, yo lo quería meter, sí o sí, no me iba a faltar. Pero nada, pandemia, no nos podíamos juntar, no queríamos grabar a la distancia, porque nada, sentíamos que teníamos que conectar en el estudio y romperla. Entonces, como que no se dio para el disco Atrevido. Entre nosotros siempre quedó como, eh, loco, tenemos que hacer un tema, no lo debemos, ¿entendés? Tenemos que hacer algo juntos. Y cuando hice Panamá, que lo escribí yo así, sin pensarlo, ¿entendés? Estaba en mi casa cuando empezó la pandemia. Yo escribí Panamá, fue el primer tema que escribí después de Atrevido. Ya teníamos el disco terminado, de hecho yo no había escrito nada más que el disco Atrevido. Y como que dije, bueno, ya tengo un disco hecho, va a salir ahora en un mes. ¿Qué hago ahora, entendés? Como que no estaba en un stand-by raro, ¿entendés? Y empecé a escribir con un beat y después el Tatol me lo reversionó, me lo hizo súper zarpado. Y cuando terminamos el tema dijimos, acá tiene que estar Duki, sí o sí, amigo, sí o sí. ¿Y él no lo dudó? Yo se lo mandé, lo escuchó, me dijo, bueno, vamos a juntarnos, no sé qué, vamos a hacer unos par de temas, no sé qué. Nos juntamos y sacó, él sacó la letra en una hora y media, media hora, me acuerdo que fue tipo muy rápido. Me acuerdo que se lo puse cuando le puse a Panamá, el chabón estaba sentado ahí en el sillón, cerró los ojos un rato, que iba así escuchando el tema, ¿viste? Yo dije, uh, qué onda, capaz no le sirve, ¿viste? Y después se levantó y empezó a tirar barra, 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 barra. Y cuando nos dimos cuenta, pusimos play, ya tenía toda su parte hecha y fue la parte que salió en el tema, está increíble. Mami no sé que ahora es, ahora nos molaré, cambio los modales, Duko se toma tres, me creo Sócrates, mejor no lo trates, Duko sabe cómo es, colio como Mbappé, con ahorita a los pies, y cómo no iba a estar seguro que lo íbamos a hacer si lo soñaba con lo mío. No pienso tirar trabajo que me costó tantos años solamente por un par de resentidos, no pueden conmigo. ¿Cómo manejan o manejás, porque estuve con Nicky, estuve con Duki, con Kea, la fama, porque a ver, en el rock, capaz que era el género en Argentina y Latinoamérica en los 80 más escuchado, las carreras tardan años en armarse, una banda, Soda Stereo, Fisto Paz, tardaron cinco discos, diez años en conquistar a Latinoamérica. Y usted es rapidísimo, también por la tecnología que hay hoy, ¿no? Exactamente, amigo, te da por decir eso, boludo. Pero debe ser difícil tener 19, 20 años, y entraste recién acá, te piden fotos, y vos, te digo, debe ser difícil, ¿no? manejar el tema de la fama y el éxito tan chico y tan repentino. Sí, sí, es duro, o sea, no sé si difícil, porque también es lo que a uno le toca, yo no elegí ser conocido, ¿viste? Yo no es que de guachín soñaba con ser famoso, yo soñaba con ser rapero, o sea, más allá de la prensa o de la admiración, yo quería verme como 50 Cent, ¿entendés? Yo quería verme como Eminem, simplemente verme, ¿no? No llegar, ni tocar, ni... como que jugaba a eso, era mi hobby, ¿viste? ¿En tu cuarto? En mi cuarto, con mi viejo, batallando con mi viejo. Yo quería ser rapero, después si me iba bien, si me iba mal, nunca lo pensé, tenía cuatro años, ¿entendés? Solamente quería ser rapero. Y es un flash, amigo, a mí como que la gente me fue dando la luz a conocerme muy progresivamente. Fue como que empecé haciendo videos en YouTube, la gente me veía, era re chiquitito, después empecé en el quinto escalón, ¿viste? Fue como todo bastante escalonado, tus años en los que estuve más apagado, más prendido, en los que competí más, hice más música. Pero creo que las cosas que me pasaron fueron totalmente espontáneas, no es que yo las busqué ni nada, lo de entrar a la FMS, todo el furor de la FMS, poder utilizar toda esa gente que pone nuestra atención en brindarles música, en crear algo y compartirlo con la gente. Es algo que se crea porque se crea y es una movida que tarde o temprano iba a pasar, ¿viste? Pero sentís responsabilidad. Te digo, te pongo un ejemplo. Mi hijo Vicente de nueve años, creo que te lo conté en privado. El otro día en su página por internet de la escuela pone una foto tuya y la maestra me llama y me dice, che, puse una foto de un rapero en vez de poner la suya. ¿Y qué pasa? Está todo bien, no te busqué ola. Pero ¿te das cuenta la influencia que hoy tienen o tenés en chicos de nueve, diez, once, doce años? ¿Te genera responsabilidad? ¿Qué te genera eso? Soy consciente de la influencia que tengo, obviamente. Me hago cargo totalmente, pero no siento ni responsabilidad, ni culpa, ni nada, porque yo no hago música para nadie. Yo la música que hago la hago para mí. Y creo que eso es lo más divertido y lo que más me gusta de mis canciones también, que son algo que sale porque lo tengo que soltar. No pienso en a quién le va a gustar, a quién no le va a gustar. Y yo tengo una manera de ser que es mi manera de ser y no la puedo cambiar por si las cosas, o si la música funciona o si no funciona. Obviamente, hagas la música que hagas, el trabajo que hagas o no hagas nada, a ver gente que te banca, a ver gente que te odia, a ver gente que le sirve, gente que le sirve más o menos. Pero sé que el mensaje que yo dejo y que las cosas que yo digo y la imagen que yo muestro son lo que soy y son lo que aprendí hasta nada. 19 años que tengo de vida, pero tampoco soy un maestro de nada, ni les puedo decir cómo vivir su vida a nadie. Yo simplemente expreso mi forma de pensar, mis códigos, lo que quiero, lo que no quiero. Y a la gente que le llega, para mí es un montón poder tocarla ahí, el corazón de una persona y que le mueva algo, que mi música le recuerde algo o se sienta identificado, es algo increíble. Es impresionante esta charla porque Mateo, que están viendo padres como yo, que de repente sus hijos ponen en el auto, turreno todo el tiempo en su casa. Y está bueno que te conozcan también, que conozcan que sos un pie de 19 años con sus virtudes, sus defectos y que no sos, porque hay muchos mitos atrás, del trap, del rap, del hip hop, de excesos. Y son laburantes, ustedes no paran de laburar todo el día. No, no, la gente si piensa que hacer música es la salvación, los quiero ver acá parados. Claro, totalmente. No, pero aparte, laburan todo el día, están creando todo el día, están grabando, están pensando, están proyectando. Digo, eso también es parte del asunto, ¿no? La responsabilidad es que tiene un chico de 19 años como vos, porque, como decía, y te voy a nombrar al guitarrista de los Rolling Stones, Kate Richards, todo el mundo piensa que mi vida son las dos horas del show, pero después tengo que hablar con la discográfica, abogados, contadores, managers. Tengo que estar todo el tiempo hablando con gente para solucionar los temas, ¿no? Obviamente. Por suerte, cuando trabajás de lo que te gusta, es como no trabajar, ¿viste? Creo que me pasa a mí, te pasa a vos, le pasa a las personas que trabajen, lo que sea que les gusta, lo disfrutas. Pero todo tiene su trabajo de fondo y su... Tener que poner tu atención, tu tiempo, tu energía, tu disposición, es un trabajo bien duro. ¿Cuántas veces al día sos Mateo y cuántas veces al día sos Trueno? 100% Mateo en todo momento. ¿Sos siempre Mateo? Sí. O sea, Trueno es tu nombre artístico, pero ni siquiera cuando subís a un escenario... Sí, o sea, cuando subo un escenario puede ser que, nada, ahí como que mencione la gente, ¿viste? Las cosas, la gente cantando mis temas, para mí es un flash, no es normal, ¿viste? Salgo ahí, ponele, cuando el año pasado tocamos Atrevido, que salió el disco, no pudimos tocarlo en ningún lado, después cuando se fueron abriendo las datas hicimos una mini gira. Cuando hice la gira de Atrevido, yo no podía creer, amigos, yo cantaba los temas que, nada, sabía que la gente los había escuchado, que les había gustado, pero nunca los habíamos vivido juntos, ¿viste? Y ver que la gente cante los temas como los canta y, nada, el aguante que hacen es increíble, amigo. Siempre sos Mateo. Siempre soy Mateo. ¿Preferís ser Mateo siempre? Arriba del escenario, arriba del escenario... O sea, no te transformás, ¿viste que hay artistas que dicen yo soy tal, pero me transformo? ¿Vos tratás de ser el mismo siempre? Es que todo el mundo tiene un altereo, pero no es que dejá de ser una persona por ser un artista tampoco. Puede ser que haya gente que le modifique más o menos, pero en mi caso, Mateo lo tiene repillo a trueno. No lo deja hacerse el vivo. Hoy salgo con mi ñeris, estamos yendo pa'l club, mami chula. Los barcos en cuatro en mi comuna, yeah. Mi ñeris dicen, uh, ¿cuándo y cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca siempre, uh, ando, ando solo. Yo creo que Argentina está pidiendo perreo. ¿Qué onda, ñeris? ¿Cómo ves la proyección internacional de la música de ustedes? ¿A qué me refiero? Vuelvo a ponerte el rock de ejemplo. En los 80, la música argentina, que somos el país más al sur de habla hispana, copó Latinoamérica con Soda Estéreo, Negritos Verdes, Hit, Charly García con el rock. Y ahora vienen ustedes y desde Estados Unidos los buscan a ustedes que estaban en la plaza de Irlanda, en Parque Centenario, en Parque Rivadavia. Salimos abajo todos, todos. Pero claro, ¿cómo ves esa proyección, Mateo? Yo la veo muy segura, muy plantada, muy fija. Ahora hay muchos, muchos artistas argentinas que están pegando muy duro, cada uno a su estilo, con sus cosas para decir, con su música, con su... Y eso creo que es lo mejor, viste, la fauna de los artistas. O sea, vos querés escuchar a, no sé, a alguien que canta cosas tristes, tenés. Querés escuchar a alguien para la fiesta, tenés. Querés escuchar a alguien para cebarte, tenés. O sea, en Argentina ahora estamos, tipo, muy parados en manos y me pone re contento. Me pone contento que los que estamos re parados en manos también seamos... Y van reunidos. Vamos reunidos. No hay división en la escena, todo lo mejor con todos. O sea, siempre va a haber diferencias en toda comunidad de lo que sea, ¿no? Pero yo, de mi parte, lo banco a todos. Sé que nos conocemos todos desde antes, que éramos todos unos guachines, que no teníamos nada y que ahora estemos todos plantados y defendiendo una unidad que es el país, amigo. Estamos llegando a Argentina lo más alto posible. ¿Cómo te pegó la pandemia? Desde, como a Mateo. Me refiero a Mateo, el hijo, el amigo, el novio. Mateo es ser humano. Sí, sí, sí. Fue rarísimo, macho, fue rarísimo. Yo pensaba sacar un disco, hacer una gira, programar cosas, empezar mi carrera de músico y nada. Y cerrar mi ciclo de freestyler, viste, era como... Tenía muchas cosas en la cabeza, muy seguras. Decía esto, hacer así, 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 era nada. A ver cómo hacer con esto. Y dije, bueno, qué sé yo. Al principio medio que la piloteé, también como todo el mundo, medio que te deprimís en pandemia. Por suerte pude trasladar un estudio a mi casa para grabar, para trabajar ahí. Después, por suerte, conocí a mi novia, conocí a Nicole y pude experimentar el amor en un momento súper raro, viste. Es algo como que... Salvador el amor. Me salvó, me salvó totalmente, totalmente. Y de a poco, viste, lo utilicé mucho para hacer música y para crear. Dije, ok, no puedo salir, acá encerrado tengo que escribir, tengo que hacer música, tengo que empezar a focalizarme. Y ahí fue cuando empezamos a crear el segundo disco. Mami, no me digas que no, si sos la lluvia del trueno. Mami, chula, si te vas tu amor y más famoso que Lennon. Dime tú, dime tú, yo le llego, a hijo no me niego, dime, dime que yo tengo que hacer pa' verlo de nuevo. La relación de un chico que tiene millones, decenas de millones de escuchas y de views, que viaja por el mundo y que va a viajar más todavía cuando termine la pandemia con la plata, con el dinero. Es importante porque me hablaste todo el tiempo de que vos querías ser hipropero, aunque sea en tu cuarto. Después vino el éxito, después vino la fama. No era que lo buscaste, pero atrás de eso viene el dinero y hay mucho mito alrededor de todo eso. Sí, sí, sí. Y lamentablemente el dinero es importante para todo ser humano. Eso es una mierda y todos lo sabemos. Me encantaría darte un pedacito de sal y que vos me deis el papel y ya está, ¿entendés? Para mí sería mucho más fácil. Un trueque. Claro, un manche, boludo. Para mí el dinero arruinó la sociedad en general y el sistema y todo. Ya estamos súper monopolizados por eso. La verdad es una mierda, pero es necesario. ¿Pero no te obsesiona? O sea, no me obsesiona. Sí defiendo lo que merezco. Sí no me gusta que la gente coma de mi plato cuando no se lo merece, cuando no pasó hambre conmigo. Si tienen que comer 20.000 que se lo merecen, no tenés problema. Exactamente, exactamente. Si esos 20.000 pasaron hambre conmigo, van a comer y van a estar chochos. Pero a los que no comieron conmigo antes, que no vengan a pedir ni el postre porque no hay. Genial. Que se la busquen ellos o ellas. Exactamente, o que demuestren ser reales. Y ahí vamos a trabajar. ¿Cómo sigue? El Panamá fue lo último con el Duco. No sé cuánto tenés grabado, cuánto tenés pensado lanzar de acá en más. Porque es, cuando hago estas notas, qué lindo, qué bueno Trueno, qué bueno Mateo. Lo conocí un poco más. La gente en el fondo quiere saber cuándo viene la próxima canción. Me sirve, me parece perfecto y me parece perfecto tomar este canal para la people. Panamá, el primer adelanto del disco, el segundo disco. Todavía no voy a dar nombre del segundo disco, quiero ir despacito e ir suave. Pero nada, lo que tengo programado para este año es ir sacando adelantos, ir sacando adelantos. Singles, claro. Singles, cortes de adentro del disco que va a salir más a fin de año. Pero ir sacando cosas adentro del disco, ir dándole muestras a la gente más o menos lo que se viene. Pero ¿cuánto tenés terminado ya? Y estamos ahí en un 80%. Ah, está avanzadísimo el disco, está bien avanzado. Fuerte. Ah, bien, bien, bien. En julio sacamos ahí una nueva actita para la people. Me dijeron que es un tema tuyo, vos solito. Solari, un tema muy, muy íntimo. Y es creo que... En julio. En julio. Mirá, estoy mirando las cámaras, promesa. En julio, tema nuevo de Trueno. Y es como un tema, esto sí te lo adelanto así de una, porque es como... Creo que escuchando el tema que voy a sacar el próximo, la gente va a poder empezar a descifrar un poco la nueva identidad que estamos creando. Marca un poco el camino, el tema que viene. El nuevo contenido, el nuevo Trueno. Qué bueno, qué bueno. El nuevo Trueno con 19 años, sos un genio. No, digo... Todavía son etapas. Claro, pero digo, mirá, desde qué chiquito empezaste que ya estás reinventándote a los 19 años. Sí, sí, es divertido. Es genial. Y se viene una gira por España. Se viene una gira por España, que es la que teníamos pendiente el año pasado, que la he atrevido. Pero teníamos ahí preparado un showsazo para... Y querés, te morís por Argentina, Latinoamérica, cuando se abra todo, ¿no? México. Me encantaría. Vos sos consciente lo que te están esperando, ¿no? Y yo lo estoy esperando a ellos, yo me estoy muriendo de gana para hacer gira por todos lados realmente. Por suerte sé que España es una plaza muy grande mía y que son un público muy fiel y que me siguen un montón. Creo que son mis segundos oyentes más fuertes, está Argentina y después España. Entonces compartir los temas con la gente que es un flash, a pesar que están del otro lado del charco. Igualmente nos escuchan, nos bancan, entienden lo que decimos, entienden nuestro... ¿Cómo sale que les costó a los músicos desde Mercedes Sosa llegar a Europa? Es un flash, es un flash. Ustedes llegan así, pero lo digo como algo positivo, ¿eh? No, también es gracias a los cambios, a la actualidad, a cómo podés llegar a un montón de personas mucho más fácil. También hay una realidad que también la música se da a conocer ahora mucho más rápido y a muchos más lugares. No. Pero también dura menos. Antes una canción podía durar hasta un año. Antes una canción del verano podía ser la canción del verano del 76 y del 77. Está bien, pero te hago una pregunta. ¿Vos creés que tu música en 20 años se va a seguir escuchando? Y la gente fiel, sí. La gente que le gusta mi música, sí. Está bueno lo que decís. Pero ahora hay tantos artistas, hay tanta actividad, hay tanto rating, hay tanta escena que yo saco un tema y al mes saco un tema a Carlito y... Ah, la tenés re clara, Mateo. Es que es lo que pasa. La tenés re clara. Es lo que pasa. Obviamente estamos tratando... Los riesgos que corres. Sí, bueno, no lo tomo como riesgo porque yo estoy tratando de hacer música que se quede en la historia y voy por eso. Y no estoy compitiendo con nadie ni con nada, pero estoy compitiendo conmigo mismo, ¿entendés? Si hace un mes saco un tema, ahora te voy a sacar otro más polenta todavía. Acabas de decir, julio se viene, tema nuevo de Trueno, un tema que va a marcar un poco el nuevo Trueno. Gira por España y esperemos verte por Latinoamérica y por el ejemplo. Ojalá, ojalá, amigo. Te quiero, Mateo. Una vez más, bebé. Un gusto, papá. Gracias, hermano. Un gustazo, amigo. Un gustazo, amigo. Un gustazo, amigo.